Unos argentinos nos vamos a trasladar hacia la ciudad de Mar del Plata. Una imagen realmente insólita. Muchos recordarán este vehículo, que es un colectivo que está transformado en un barco, que siempre está estacionado en una plazoleta que está enfrente al hotel provincial en las playas de Mar del Plata. Sacaron a pasear con música, con luces y una gran fiesta, nada más ni nada menos que a un contingente de jubilados, que son justamente el grupo de mayor riesgo ante esta pandemia. Bueno, hubo alguien en Mar del Plata que evidentemente se tomó el trabajo, lo filmó, los expuso y además quedó registrado que fueron trasladados hacia un hotel que está en la calle Las Heras entre Avenida Colón y Brom. Recordemos que Mar del Plata es una de las ciudades que justamente tiene cerrado absolutamente todo hasta el 31 de marzo y se han paralizado todas las actividades, a pesar de que en la ciudad por ahora hay un solo caso de coronavirus. ¿Cómo está la situación en cuanto a las denuncias? 3.600 denuncias registradas a través de los teléfonos oficiales por incumplimiento de la cuarentena. ¿Hay 300 causas penales? Hay gente que está con prisión domiciliaria y custodia de la policía y el Comité de Emergencias sigue trabajando. Errores de los argentinos y errores también de los extranjeros que cometen esta irresponsabilidad. Sí, no a la casa de brujas. Errores de los argentinos y errores también de los argentinos y errores también de los extranjeros.